En una rápida intervención conjunta en los denominados puntos críticos o puntos calientes de la ciudad, el fiscal provincial de la Segunda Fiscalía de Prevención del Delito, Johnny Marino Díaz Sosa, y el Grupo Terna de la Policía Nacional, encabezaron un operativo inopinado en el inmueble ubicado en el Girón Mártires de Uchuracay, número 736, el cual no contaba con licencia municipal de funcionamiento. Sin embargo, venía funcionando como prostíbulo clandestino. En el segundo nivel de dicho lugar se encontraron evidencias que daban cuenta de ello, como preservativos usados, además de dos ambientes acondicionados con camas y colchones para efectuar tales prácticas. El día de la fecha, la Segunda Fiscalía de Prevención del Delito, conjuntamente con el Grupo Terna de la Policía Nacional, hemos intervenido un local clandestino que venía funcionando en la cuadra 7 de Mártires de Uchuracay, donde al momento de nuestro ingreso hemos encontrado caballeros consumiendo bebidas alcohólicas y a dos señoritas que se venían desempeñando, dedicando como damas de compañía. Dentro de esto cabe destacar que una de las féminas que estuvieron presentes en el momento de la intervención se trata de una menor de edad de 17 años, de iniciales RHC, de 17 años de edad. Además, en el primer nivel se evidenció la presencia de personas de sexo masculino consumiendo bebidas alcohólicas, en compañía de dos féminas que laboraban como damas de compañía y al parecer como trabajadoras sexuales, ante lo cual se pudo conocer que una de las señoritas era menor de edad, de iniciales RHC, de 17 años de edad, natural del distrito de Paños del Inca, quien dijo dedicarse a consumir bebidas alcohólicas en dicho local, acompañando a los ocasionales clientes. Precisando que se encontraba en dicho lugar con conocimiento de su progenitora, María Cortés, quien le habría dejado para que labore en el local clandestino. Así mismo, se pudo intervenir a la propietaria del local, corresponde al nombre de Florentina Mayna, quien refiere que no cuenta con licencia en fusionamiento y que respecto a la menor ha sido encargada por la mamá de esta. Se intervino a la propietaria del local, identificada como Florentina Mayamnchan, natural de Cajamarca, quien no supo explicar las razones de la presencia de la citada menor en el local intervenido, señalando desconocer cómo es que aparecieron los preservativos y además evidencias encontradas en el segundo nivel, presumiéndose que se trataba de un nuevo caso de trata de personas y de favorecimiento a la prostitución. Posteriormente, tanto la menor de edad, Azcobo, la propietaria del local, fueron trasladadas hasta la dependencia del Escuadrón Verde de la Policía Nacional, a fin de iniciarse las investigaciones correspondientes, habiéndose puesto en conocimiento del fiscal penal de turno y del fiscal provincial de familia de turno, a fin de que procedan conforme a sus atribuciones.